¡Ey! ¡Qué mal se ve esto! ¡Madre mía! ¡Ey! ¡Ey! ¿Ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Un momento? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ey! Y ahora sí... ¡Ey! Creo que ya estamos en el mundo en Raez Todo el mundo en su sitio, no me lo creo ¡Dios mío! Buenas noches a todos, bienvenidos a Siento Crítico Estos Memorias de Greya y hoy ¡Os vemos! ¡Por fin! Después de lo que parece una eternidad y en verdad tampoco Han sido más que una semana de pausa Voy a poner esto bien Lo siento, estaba muy pocha Muchísimo, ha sido muchísimo Ha sido muchísimo, un millón de años ¿Todo bien, chicos? ¡Me da igual! ¡Psych! Estoy hoy con una energía rara, caótica Voy a pasar rápidamente por... ¡Quieto! Leticia, pásame por... La contraseña Que no me la está aceptando la que... ¡Por favor! Voy, voy Gracias Vamos a pasar buenas noches Robén, Cano, Sorak, Solen Os quiero Coño y hielo ahí Está todo por ahí ¡Ey! ¡Ey! Voy a pasar clarísimamente por las cositas que tenemos pendientes ¿Vale? Porque quiero empezar a jugar hoy Ya Sin prisa Por un lado En twitter.com En nuestra cuenta Arroba Hemos tenido suerte Y algunas cosillas más sobre la web Por favor, buscar el hilo El calendario de la semana de esta semana De hoy En nuestra cuenta de Luther Que no lo haya visto Y le echéis un vistazo Más cosas Mañana tenemos los recios Pasado mañana Dragon Heist Como siempre El jueves ya Probablemente no haya strap Pero bueno Aquí seguimos todos Y Recordad que se acaba September Tenéis un par de días más Para suscribiros A mitad de precio Creo que es Y nosotros Nos estafan la misma cantidad de precio igualmente De dinero igualmente Así que no No hay diferencia Dicho todas las chorradas nuestras Hay dos cositas que queríamos De las que queríamos hablar hoy Dos Dos productos de nuestra gente Ya sabéis que cuando nuestros colegas Sacan cosas guays Nos gustan emocionarlas Por un lado Nuestra amiga Blanca Persona extraordinaria Y artista aún más extraordinaria Junto con Su colega Del 20 de percepción Han abierto un Patreon Un Patreon Para sacar Juegos Mensuales De una sola página El proyecto se llama Page P-A-G-E Podéis buscar en En Patreon En el chat Letizio os va a dejar El Enlace En nada también Básicamente Cada mes Cada mes Van a sacar Un juego de rol De una sola página En el Patreon Y además Luego van El grupo La gente de Ay no me acuerdo Como se llama Ahora Hay un otro grupo De streamers Que va a hacer Partidas mensuales Del juego Hay diferentes niveles En uno de ellos Puedes Obtener la hoja especial Del director Echarle un vistazo Porque nosotros lo vamos a hacer Vamos a echarle un vistazo También Y probablemente Y probablemente apoyarles Porque hay que apoyar La creatividad En el rol Patrio Por otro lado Hablando de eso ¿Le dice que quieres hacer los honores Con lo otro? El otro Tenemos los mapas Que ha subido Adela Nuestra Adela Aquiles De la maldición De Strad A su Cuenta De Dungeons Master Guild Y bueno Son unos mapas Que flipas De chulos Voy a dejaros el link Ahora mismo Toff la malos Para de Adela También Como Toñi Y chorro 500.000 variaciones Ha hecho Y No sé Además Están súper bien Yo creo que están Permiten un montón de posibilidades Son cómodos Son chulísimos para jugar Y no sé Son sello de calidad de Adela O sea Nos ha hecho Los personajes De Arellas Es la misma artista Que nos ha hecho Los personajes De Arellas Es la misma artista Que nos ha hecho Los personajes De la maldición De Strad Artistaza De los pies En la cabeza Estamos rodeados De artistas En el juego Es maravilloso Es increíble ¿Algo más que decir? ¿Alguno? Estamos esperando Dorn Dorn aparecerá Aitor Luego ¿Vale? Nos ha prometido Que juegue Yo tengo Yo tengo que decir Una cosa Dispara Está muy pochilla Sigo un poco pochilla Tengo la espalda Mal Mucha mierda Generalmente Sí Y Estoy tomando Unas medicaciones Un poquito fuertes Así que si en algún momento Veis que me desmayo Pues nos escuchéis ¿Vale? Nosotros seguimos jugando Con normalidad Exactamente Eso es Es posible que Mario no sabe Que está silenciado Es posible que Cris Ah sí, sí Vale, vale Solo estaba haciendo el mimo Es posible que Cris Desaparezca a mitad de la sesión No os preocupéis Estamos todos bien Está todo guay Pero Eso o que de repente Haga Dicho todo lo cual Este grupo de aventureros sin nombre Porque no es nombre oficial todavía Si seguimos sin nombre Deberíais Buscar un nombre Mejor rapiñados No No Va rumbo al sur A Rochan En busca de Lurimog Un pequeño pueblo En el que aparentemente Ha desaparecido Lord Badmurum Blazing Braves El El tío de Rae Que además Estoy deseando Que alguno de tus personajes Se llame José Gómez Tengo un lego Las José Si quieres No 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 Este señor Aparte del tío de Rae Es miembro del consejo de Wickdon De la capital de Ordenia Y Bajo la Mediotutela De De La Arcanista Aganish Hain Habéis sido enviados A buscar Porque este señor Desapareció Cuando iba camino a Rochan A Negociar cosas De financiar Guerras y movidas Por el camino En un pueblo llamado Noscom Encontrasteis Conocisteis A un Extravagante Nomo Que Se identificó como Elwuz Elwuz Zemwik O Zimbwe ¿Veis? No se acuerda ni él Elwuz Podéis ver el capítulo De la semana pasada Que tiene el título en Youtube Del nombre del LPC Pablo Recuerdo Recuerdo que era Zimbwe Pablo Martínez En el En la web En la web También has puesto Que se llama Elmo Me ha hecho mucha gracia Pero no es el caso No, no Ahora ya es Elmo Es así No es el cerebro Es así Lo cambio yo No, no, no Oficialmente Elmo Elmo Conocisteis a este señor Que os dijo Que había Aparte de que os habló Del padre de Rae Y de su relación Con él Os dijo que había Inventado una cosa Que la estaba transportando De Woolworth Al sur Hacía Ordenia Para ofrecérsela A la corona Un ingenio Que él dice Que podría revolucionar El mundo Que funciona Con un artefacto Mágico Con el que ya Estéis familiarizados Y os dijo Que se lo habían robado A una tribu De orcos cercana Os señaló El lugar del campamento Os dijo que Es que se trataba Del yunque negro La tribu Una tribu Liderada por Una semiorca Llamada Mogara Y que una Tribu rival Que anda por ahí Llamada la cicatriz Si se enteraba De que El yunque negro Estaba debilitado Por haber peleado Contra los mercenarios De su caravana Podían meterse En una guerra Y entonces se podía romper El artilugio Y entonces cabía un poco De prisa Que lo recuperaseis Vaya que tirasteis Os acercasteis Al campamento Tras una brevísima Y poco fructífera Negociación Con Mogara Atacasteis En el campamento Y Gracias a vuestra Increíble Compenetración Y un talento Para la guerra Natural Y cuando digo eso Quiero decir Que nos saqué Más de un 5 Básicamente Barristeis El campamento Con estos orcos Mientras Mogara Escapaba de una cueva Cercana Y ahí es donde lo dejamos Tengo aquí La lista de iniciativa De la última vez Y quiero Confirmar con vosotros Que el último turno Frank Lo hizo un maco ¿Verdad? Como que yo iba Creo que yo iba A parar antes Está silenciado ¿Vale? Por cierto Creo que iba a parar yo Y me dijiste No, ya déjame hacer mi turno Me cargo a este tiro Y nos lo cargamos ¿No? Sí Y lo matamos Pico abajo Entonces tengo clara La iniciativa Lo tengo todo ¿La pelea sí? ¿Entonces? La pelea en principio Continúa Seguimos en Os voy a decir una cosa La música no es de combatir Es de debatir y hablar Claro Ahora sí Que siento ganas de matar Os voy a decir una Os voy a decir una cosa equipo ¿Qué? Llevo unos meses muy malos Tengo una regla tremenda Vamos a darle de host Sí ¿Qué errático es esto? Hace un minuto Freya no tenía la regla Pero ahora sí Es que es así como Ya le viene la regla Muy aleatoriamente Dejala en paz Que basta que tiene Ahí está Exactamente Le vamos a dar de hostias Que voy a hacer un chiste Que llevo pensándolo Un montón de horas Bueno en realidad Han sido minutos Le vamos a dar de hostias A esta orca Hasta volverla del fin Dios ni uno Ok Está por debajo De mis estándares Ok No Por aquí Por el chat dicen no Normal Sirio Un honor tenerte en el chat Por cierto No tenemos resúmenes De las partidas anteriores Pero Si buscas nuestra web Verás Que nos llevamos Esta campaña es nueva Nos llevamos mucho Si te interesa Echanos un vistazo Muchas gracias por andar por aquí Erwan Es tu turno Entró en la cueva Frank quería decir algo Sí Frank Para Que me quedo la cara Del último que se ha muerto Lo puedo hacer como reacción Pone Así que Si se ha muerto A menos de 30 pies Pero lo mataste tú ¿No? Sí ¿Lo mataste tú? Sí Lo mataste con el fuego Con el fuego Vale Voy a por Plinex Ahora vengo Vale Eh Vale Pues te queda su sombra ¿Vale? Vale Tienes una hora Para usarla creo O tienes 24 horas Hasta el siguiente descanso Correcto Pero en este turno ¿Podría decir El orden de De No ¿Es tu turno? ¿Es tu turno? Ferenoff Yo lo tengo aquí Recordar estas cosas Samuel Recordar estas cosas Un momentito chicos ¿Cuál la ha quemado? ¿Qué queréis que tú lo ha quemado? ¿Maco? ¿La chimenea? ¿Es la chimenea de La chimenea de ¿La chimenea? Que no se esté quemando el pelillo Dante Te he cuidado Dante ¿Se está quemando el pelito a Dante? En cuanto En cuanto nos aseguramos De que en mi casa no está en llamas Vale Si está en llamas También podéis Seguir jugando No pasará un poco A ver si van a echar las zapatillas Que han sacado la terraza ¿Se los había pedido un resumen De esta campaña? ¿Podemos hacer un pequeño resumen De esta campaña Mientras Aseguráis No sabemos lo que hacemos Estamos todos muy mal No te fíes de Heroan Fin del resumen Cuando sueltes el látigo Maldito Hablamos Hablamos de confianza Tú no sabes Que es un látigo Lo está diciendo Mario Lo está diciendo Mario No te fíes de Heroan Rae no sabe Que es un látigo maldito No, Rae no tiene ni puta idea Rae piensa que eres rarita de verdad En plan tal es como En este grupo hay una psicópata Y a todo el mundo le parece bien A mí tampoco Que también me parece bien Heroan adelante Es así Rae es caro A ver Aquí solo hay sitio Para un psicópata Debatirlo los dos O sea, espera, espera Toda la motivación de Sharia Para descubrir que Heroan Está posida por el látigo Y quitárselo Es porque quiere ser El único psicópata No, no Si no se lo quiere quitar Todo lo contrario No, no quitárselo en plan Solo puede haber un psicópata No voy a adelantar acontecimientos Venga Entro en la cueva ¿Entras en la cueva? Sí ¿Puedo decirle algo? Sí, claro Mientras paso corriendo En tu turno Ok ¿Entro en la cueva? Entras en la cueva Uno ¿Vale? Vale ¿Esto es lo que veo? Sí Tienes Tu vista Está correctamente configurada Vale Etcétera Pues dos No, los demás no habéis nada Porque estáis fuera del mar ¿Vale? Estás en diagonal ¿Vale? Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Estos son cuarenta ¿Verdad? Ajá Y no Y me falta uno Espera Y nueve Vale Vale Pues Voy a seguir corriendo Voy a hacer toda la La acción también va a ser movimiento ¿Vale? Ajá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale En ese punto empiezas a ver orcos ¿Vale? Ok Espera que muevo esto Ok Un momento No he terminado Sí Vale Lo de Resnar es una acción ¿Verdad? Lo de Resnar no estoy seguro Míralo en la ficha Juraría que sí Creo que sí Creo que es una acción Vale Pues como en este caso Ya he gastado El movimiento Como acción Eh Ya había hecho seis Vale Me voy a quedar aquí Y voy a hacer restallar el látigo Simplemente Porque no puedo atacarles En el El látigo de metal En esta cueva Hace eco Porque además estaban todos en silencio Esperando que apareciese alguien Vale Y Y Y lo que sí que voy a hacer Es Espera Un momento Voy a Gastarme un punto de aquí Para ponerme en Defensa paciente Correcto Vale Y ya está Vale Es el turno de Mogara A lo cual Ahora mismo no ves Ni vosotros Ni tampoco nadie del chat Es normal Enseguida empezaréis a ver Lo que os está ocurriendo Mogara Oye Oye es a tu derecha Un grito En orco Va más allá de una orden Es algún tipo de Grito de guerra Oye es Espadas que golpean escudos A tu alrededor Incluidos los orcos que tienes Arriba De acuerdo Vale Es el turno de Dorn Dorn está a acabar Por saquísimo Cuidándolo Y va a llegar tarde Con el Starbucks Y va a llegar tarde Con el Starbucks Dorn No sé ¿Sabéis algo de Aitor En el chat o algo? Ha dicho que Acaba de salir Del trabajo Y que estaba llegando Y bajo Y lo ocurro Como siempre Vale Vamos a moverle Sus 30 pies 2 3 4 5 6 Va a saltar aquí Pringarse un poco Porque a veces El barro está cubierto De una capa Que parece que no es barro Entonces Te resbalas un poco Es algo que me han contado Pero ya no está aquí 1 2 3 4 5 6 Pero ¿Dónde vais? Flipados Va corriendo con las dagas Un mon Por si acaso Diría que Dorn Tiene bonus acción Para hacer dash también Dorn tiene dash Como gmonus ¿Es cierto? Pues se va a meter 1 2 3 Un saria 4 5 Y desaparece Dentro de la cueva también Vamos a poner a Dorn Dentro de la cueva Y 6 Don Comento que no veo un pijo ¿Vale? Y es el turno De Algunos de los orcos El meloro está en alguno de ellos Sí En alguno En alguno No en todos No en todos No en todos No en todos Este En desventaja ¿Verdad? Todo Ahora no sé ver esto Igual es que lo tengo Tiene que ser eso Ok Lo conseguí 16 No te da ¿Verdad? Te echas para atrás Un rayo Ondulante Pasa por detrás de ti Choca al otro lado De la cueva Y se va a Colocar aquí Mientras Oyes un Un conjuro A tu derecha Donde venía el grito De antes ¿Vale? Eh Se va a poner aquí Este colega Tiene un efecto Vale Y es el turno De Freya Yes Pues Para adentro Evidentemente Lo que pasa es que Sí Lo que pasa es que Yo voy despacito ¿Cuánto me podía mover yo? Como Noma 25 Pero como Bárbara Creo que 5 o 10 más Movimiento actualmente Debería tenerlo por aquí 35 pies Correcto Son 7 casillas 7 casillas 5 pies En diagonal también cuenta Joder ¿Puedo pasar el río? Sí Porque si no Voy a llegar pasado mañana Con tu fuerza Puedes saltar ese río Es un problema Una Dos Tres Cuatro Esquivo la tienda Cinco Seis Y siete Y aquí me paró Porque me entra un poquito de asma De algún modo Es lo que tiene Vale Te queda tu acción Puedes usarla para moverte otra vez Pues me vuelvo a mover Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Y para adentro Vale El siguiente seis te mete El siguiente seis me mete Te quedamos de aquí Y te metemos en la cueva Y ahora ya la gente Debería empezar a ver Lo que estás haciendo Eso es Vale Me he quedado uno Pues me voy a poner aquí Al ladito de Dorn Vale Ahí al límite de tu visión Ves a Ervan Vale Vale Es el turno De los orcos Ah vale Como cosa por este caso A Freya se le tengo que ir La furia Porque no Si no te atacan En esta ronda Te va la furia Vale Vale Eh Un momentito Mira a ver si hay polvor aquí O mierda de vaca Vale Creo que suele mierda de orco Igual sirve Tengo que experimentar Que Freya tiene que experimentar con caca ¿Puedo recoger muestras? Si fueran vegetariano Si fueran vegetariano los orcos ¿Qué están hablando? Si fueran vegetariano La mierda de día Vale Eh Los orcos Se posicionan un poco Estos orcos son claramente Creados para Crear parte del estereotipo Y por tanto Tampoco pueden ser vegetarianos Porque son Orcos estereotípicos Basados en un estereotipo Que Mon Disculpe usted Los orcos Han intentado negociar Y ustedes No han ofrecido Absolutamente nada más Que acero Y fuego No perdona La flecha también contenía madera Les hemos ofrecido Les hemos ofrecido Un dinero Todo nuestro dinero Eh Cero Una porción Ajá Te lanzan Seis jabalinas Vale Vale Ok Son tiros Vas a hacer a lo Matrix Ay no puedo hacer ese gesto No no Va a morir en palada Eso Yo Lo Matrix Dice no No Están muertas Son en desventaja Porque estás en Sí Defensa paciente Correcto Pero son normales Por el grito de batalla Vale Vale Porque suerte cada Eso hubiera sido En ventaja Estos son Más 5 De menor a mayor 7 11 7 8 11 14 16 23 23 Sí Voy a intentar Deflect Missiles Hazlo antes que Kamala Hazlo antes que Kamala Recibes 7 puntos de daño Vale 7 puntos de daño Que se van a quedar En Bueno Los quito todos Porque es un dado de 10 Más 11 Más 11 ¿Qué dices? Eso pone Wow ¿Cómo? Más destreza Más nivel Sí Claro Vale, vale, vale Pues sí Sí, dime Y voy a gastar El punto de que En lanzársela de nuevo Sí Ojalá lo hubierais visto 6 jabalinas Vienen a pie a Erron Y se hace un Spiderman O sea Salta Podríamos ver A Kamala Todas las jabalinas Pasar en diferentes direcciones Y ella con la postura exacta Por la que le rozan Pero Pero no le dan Y una de ellas Viene hacia su cara Y La detiene Da la vuelta Sobre sí misma La lanza de nuevo Hace tirada de ataque Vale ¿Con qué? Se te considera competente Y usas la destreza Porque No, con jabalina No usas destreza Usas Pues Es la jabalina Un arma de monje Es la jabalina Un arma simple Ajá Buena pregunta Mario, mira a ver Si las jabalinas Un arma simple Por favor Voy Bueno, yo voy a ir tirando Vale Ah Jabalina Es Una Sí Es una Es una Es una arma simple Es una arma simple Es un arma De monje Por lo tanto Puedes usar destreza Vale Pues usas mi destreza He sacado Un 5 Más 3 8 Más 5 13 Le das justo Su clase de armadura ¿Cuánto hace la jabalina? Uno de 6 La jabalina Hace uno de 6 Más Tú como hiciador de estrés 6 Perdona Sí, 6 6 6 Héroe Héroe sí que es una monje 6 más 6 No, o sea Uno Ah, 6 en total Vale, vale, vale Pensaba que había sacado un 6 No, no, no Un 6 en total Sí, con eso es malo La jabalina Le hace una buena herida en el hombro Y vuelvo a caer en el suelo Vale Todos estos orcos han actuado Rae, es tu turno Ah, voy a entrar en la cueva Ajá, estás aquí Ajá Te faltan dos para cambiar de mapa Vale Vale Te quito ya de aquí Dos Me quedan tres Vale Estarías ahí Vale Voy A gastar Mi acción En Tiene Tiene saquillos Don alrededor Del 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 cinto Algún saquillo Alguna cosa Sí, en principio Sí, tendría Vale, como acción Toco uno Y emite luz a cinco pies Ajá Para que el pobre pueda ver Aunque sea El machete Antes de que se le clave Vale Es como en el Among Us Cuando Sí, así Por lo menos algo Voy a gastar De este movimiento Simplemente Visión brillante A cinco pies Sí, sí Es cinco pies Emitiendo luz brillante Ya está Tres De movimiento Creo que lo tiene Sí, lo tiene Cuatro Cinco Me voy a quedar ahí Ajá Como bonus action Me voy a dar cuenta De que no tengo ya Mi torreta Porque está En el puto campamento Tomar por culo Antes del río todavía Y la voy a deshacer Un momento Es una acción No puedo deshacerla Esta turno La deshago en el siguiente Pues Aquí estamos Aquí estamos De Chile Ya está Ya está Ya está Mi turno No, no Vale Es el turno De Sharia Ok ¿Qué le dijiste A Aaron Cuando pasó corriendo A tu lado? No entres sola No pensaba Hacerte mucho caso Tampoco Ok Ok Vale 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 Pues vamos para dentro Uno y dos Para entrar Dos Vale Te traigo aquí Estás dentro de la hueva Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Voy a cambiar un momentito La visibilidad De Dame un segundo ¿Vale? La visibilidad La visibilidad De La gente Del público De este querido Stream Que estamos Haciendo Para que sea La de Aaron ¿Dónde era Samuel? ¿Dónde era Samuel? No No Os jodáis No voy a poder buscar ahora eso Normalmente tengo puesto Que la gente Que el mapa que ve la gente Sea lo que está viendo Freya Porque Freya suele estar delante En toda la movida Y además tiene visión en la oscuridad Pero pues por las circunstancias Que hemos tenido Aaron está a tope delante Enseguida Nos juntamos Todos ¿Vale? Sí Sharia ¿Estás ahí con tu movimiento solamente? ¿O también con la acción? Sí Solo con mi movimiento ¡Hostia! Putos mujeres célpticos ¿Vale? Desde donde estás Ves que más allá Hay algunos Orcos Vale Está Si yo ¿Cómo se medía? Tienes la opción de la regla ¿No? Freya también Vale A 40 40 Pies Creo que no tiene la opción A 40 A 45 Y a 35 No El de 35 Tiene Vale 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 Los shuriken Son 20 Y entre 20 y 60 Sería en desventaja En desventaja Es más No sé si hacer el Terminar el movimiento Y meterme ya en el Pifostio O Vale Pues me voy a meter Con Eroan 1 2 3 Lo que tengo Encima es pared Es Sí Y además No te va a dejar Avanzar El propio mapa Está configurada La pared No va a ser Lo que pasa Vale Y Pero por Eroan A lo de Eroan Sí Pero te cuesta El doble Es muy difícil 4 5 No Me voy a quedar detrás Y me voy a quedar En defensa paciente Vale Perfecto Vale Le toca a Este señor De aquí Me parece que es el único De estos Sí Es el único De estos Este señor Golpea con una espada Larga Su escudo Y se acerca A Eroan De nuevo Tiene Este tío Tiene Uh Veo al señor Este tío Tiene Yo no Porque yo no veo A nadie Dos ataques Con su espada Larga Vale Y Son en ventaja Y desventaja Vale Uno no te da Con un 6 natural Y el otro Son 24 Que entiendo Sí El 24 Sí Vale Eroan Recibes Joder 7 puntos De daño cortante Vale Vale Y este señor No va a hacer nada más De momento Y es el turno De Mako Como en por si acaso Yo solo veo a 30 pies ¿Eso qué significa? Que debería ver a 60 Y no estoy viendo nada No estoy viendo nada De lo que hay pasado A las cajas No veo nada Por si acaso Tienes visión Tienes Tienes visión Tenue a 30 pies Debería ser también Debería ver a 60 Es brillante a 30 O tenue a 60 Es tenue a 60 O sea Hasta 30 brillante Y hasta 60 Altene Algo ha hecho mal Ya estás Gracias Ahora sí Gracias Maco Estás silenciudísimo Digo que estoy fuera Sí Estoy fuera Y dejando con la cabeza Todo lo que el tiempo me permita Porque salgo corriendo Meces en la Hijo de puta Como corren Sin planear nada Una pregunta Los orcos Tienen las patas Más largas que yo Así que si me convierto En el señor orco Tendré las patas Más largas Y andaré más Eres un bardo De susurros Petición para cambiar el nombre A que sea bardo de susurro Esto es como en la radio No podéis mantener mucho El silencio Porque si no Luego Sabéis Claro Es para el podcast Por cierto Sabéis que Areya Se emite en formato podcast Todas las semanas también En todas las plataformas De podcast Que podáis imaginar Y si se supone alguna Que no está Nos lo decís Y lo metemos ¿Y dirías Leticia Que cuesta algo de dinero Conseguirlo en podcast? No Es absolutamente gratis ¡Guau! Increíble No ganas Es una ilusión No ganas las Las características físicas De la criatura En la que te conviertas O sea que voy dando pasitos 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 De hecho yo diría Yo diría que si te ven ahora corriendo El bono que tienes A Deception Para pasarte por esa persona Igual te lo reduzco Porque vas O sea El orco parece que va Y va a Es como Cuando 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 estás Corriendo por el escenario En un videojuego Pero estás delante de la pared Vale Pero como no me lo he puesto Como no me lo he puesto todavía Porque eso requiere una acción Entonces Tengo 25 pies Que son ¿Cuántas casitas? 5 5 5 Tengo la Lo de moverme por aquí A ver Voy a poner temporalmente Aquí a Freya Para que La gente medio te vea Freya no está aquí Pero bueno Si lo veis ¿Puedo saltar? ¿Cuál es tu fuerza? Mi fuerza es inmensa Mi fuerza es colonal Tengo No lo sé Ah sí Tenía como 4 de fuerza No Más una de fuerza ¿Qué tienes que? Pero ¿Cuál es la puntuación? La puntuación real ¿Puntuación real? ¿12? 12 Vale Con 12 pies Sí puedes cruzar el río Un salto Además tengo Tengo súper atletismo Y súper No sé Porque es gatete Claro Vale Me he movido 2 3 4 4 5 Y voy a hacer una acción Para moverme Otros 5 Vale 1 2 3 4 Y 5 Vale Desde donde estás Ves A Dorn Y a Freya Y un poquito más allá Está Rae Pero no ves nada más Me da igual Me voy a ir a la otra cueva Vale Vale ¿Alguna más entonces Con tu acción bonus? No Si les ves Podrías inspirarles Pero no vamos a hacer eso ¿Verdad? Para que vamos a inspirar Inspiración Inspirar Gente Vale Vamos a Espera Veo a Dorn y a Freya ¿Tiene algún señor al lado? Ves A Dorn y a Freya Y un poco de Rae Y no ves ningún orco Que nos den Estamos bien No te preocupes Tira para allá Vale Erohan es tu turno Vale Cojones entrando tú sola Me cago en la leche Perdón No le ha ido mal Los mojes No le ha ido Bueno no le ha ido mal Es verdad Bien tampoco Bien tampoco Bien tampoco Bien tampoco Le voy a meter A esta Este es un señor Que me ha intentado De todo menos miedo Pero no Pero Voy a atacarle con el látigo Tremenda golpis Con el látigo ¿No? Si Resnaroy Resnaroy Tiene dieta equilibrada Resnaroy Si pero Resnaroy Todavía es este Que ganar El tal Trece más ocho Ven Veinti dos Veinti Veintiuno Pero vale Veintiuno Vale Son nueve puntos Un segundo ataque Por el otro lado Y esto es un tres Más ocho Once nada ¿No? ¿Entiendes? Vale Y Y Y bien Siendo que está aquí Sharia Podría pasar Hacia atrás ¿Cómo detrás? Podría meterme detrás De Sharia un momento O sea Dejarle Como dejarle pasar Y Dejarme detrás De él Me va a utilizar De escudo Sí Pero sin salir Del alcance ¿Dónde quieres poner? No Sí, sí Ya sé que me puedo comer Un ataque de oportunidad Vale Sí, sí Entonces sí Tienes que pase En el pasillo Para moverte Vale Pues haría esto Vale Pues sí Le va a hacer Un ataque de oportunidad Vale Este colega Vale Esto viene siendo Un 20 natural Vale Recibes El primero de su vida ¿No? Primera hostia De su nombre 16 puntos De daño Vale 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 Ok Bueno Recibes Recibes no va a seguir Contento ¿Qué dice el señor? Que no sé 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 No sé No sé Por qué Pero Se ha notado Imaginas Que lo que está Diz No habrá grito No habrá manchado La túnica No habrá manchado No habrá manchado No quiero ¿Qué túnica Que habrá Pero 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 No quiero hacer Daño Con un látigo Antes Tu acción ¿Dónde se queda? Sí Pues Voy a Voy a hacer Un Second win Vale Vale Voy a tomar unos Segundos Para intentar Recuperar fuerzas Era diciendo Tenía que haber Cogeo disengage Tenía que haber Hecho disengage Me cago en 9 más 1 10 Punto Vale Vale Es el turno De Mogara Que aparece Entre las sombras Mogara Mogara Me cuey Me cuey Se va a quedar aquí Se va a quedar aquí Mogara Deja de llamarla así Por favor Se llama así Es su nombre Ya no He cambiado el nombre Ahora mismo No También el nombre De O sea Mogara Ahora mi cerebro Solo ve Solo ve una y otra vez A una semiorca En una barca Navegando por el Caribe No la ves cantando Vale Va a gritar de nuevo A todos Si la me está cantando Levanta Un momentito ¿Qué tiene? Uh Tiene una Una hacha Dos manos Enorme Lo levanta Y de nuevo Todos los demás Responden con golpes En los escudos En las armaduras Es el turno De Dorn Necesitamos hacer Un ¿Cómo se llama Lo que usan los curas Con el incienso? Ayúdanme Un botafumeiro Dos tipos de personas Cuatro cosas Y ninguna te ayuda Está bien No, no Uno lo ha dicho bien Pero Alza cuello Se viene Un botafumeiro El botafumeiro Un botafumeiro Con 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 las Con las hierbas Con la droga por ropa Para calmar A los enemigos Vale Dado que Dorn No nos calvemos nosotros Dado que Dorn No ve nada Nada más que un poquito De luz Que hay al fondo Se va a dirigir Hacia la luz Tiene cinco pies Alrededor Hacen unos polvitos O algo así Para Por si acaso Le da lucecita Sin drogar a los enemigos Tenemos que mirar Esa movida Perdón ¿Por qué está viendo Tanto Dorn? Espera un momentito Espera un momento No debería estar viendo tanto La visión de Dorn Es De cero En visión De pronto Todos de buen rollo Eh Mogara O sea Cuatro Cuatro Cinco y cinco Seis Llega hasta aquí Y no ve una mierda Ok Así que Va a hacer lo que es Eh Preparado Si pero de cinco pies Si pues de imbrero no es mucho Eso lo ha sorrededor Donde está No ve nada más allá de esa luz Eh Así que va a Preparar Va a sostener un ataque Por si Por si entra en su radio de luz Eh Alguna criatura Vale Alguna criatura estilo Para poder atacarla ¿De acuerdo? Vale Es el turno De Estos señores De aquí Este No, no, no No quería hacer eso Mierda A ver Tengo algo que no Cierrate Vale Yo también quiero hacer eso De 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 vale 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 este señor de aquí va a lanzar un hechizo veis que tiene un es que tiene un bastón rudimentario con un montón de pequeños ídolos colgando que traquetean cada vez que se mueve golpea el suelo y os hace un hechizo necesito una tirada de salvación de carisma de sharia eroan y rae por favor ok excuse me qué rango tiene eso para que me deis te lo digo ya a mí sí pero adorno ahora no lo ve venga primero que hago el lado nuevo esto va a salir perfecto 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 salvación de carisma claro esto está bastante bien a la actitud un segundo 3 16 vale sharia notas de pronto los hombros rígidos el te pesan las extremidades el arma casi parece tirar el suelo tirar de ella a partir de ahora cada tirada de ataque o de salvación que hagas tienes un dado de 4 menos en tu contra ok también nos ha hecho un 20 y éste se está concentrando entre los villanos de dc es de los que menos me caen bien no es el que me queda el otro el otro nosotros también avanzado esto antes le podría haber hecho la tirada a maco de carisma cuánto hubiese sacado 48 y 52 más con la rebota más con la rebota más con la rebota más con la rebota y en tu culo explota maco rebota este va a moverse y te va a lanzar un hechizo sería el mismo que le ha lanzado antes a eroan un app de luz se mueve por la por la sala iluminando la columna por donde pasa y hacia ti vale estás en defensa paciente sí pero este tío está influido por el grito de guerra del otro así que es una tirada normal vale dos natural clásico es el turno de freya ok freya ha perdido la furia confirmado vale ha perdido la furia y ya he contado con mi reglita que me puedo no con la de o sea con la de medir no con la de medir eso eso que es si me pongo aquí al lado es un momento que tengo que desactivarla hasta un segundo que es que esto me va un poco a pedales paciencia recuerda que si marcas el token lo puedes mover con las teclas de dirección y es mucho más fluido ya pero es que ahora no me nada no me nada cachis vale básicamente son 20 pies hasta no perdón 25 pies hasta donde está Dor y luego dos tres cuatro y estás detrás de Don con solo sí 20 pies uno dos tres cuatro cinco seis y siete me pongo detrás de Erohan el problema es que pasar por la casilla de Don te cuesta dos cinco seis siete te quedas justo detrás de donde querías me quedo justo detrás vale me voy a quedar justo detrás de donde querías de donde estás empiezas a ver más orcos ya pero exactamente por lo menos veré algo cuando esto vuelva es que vuelve no ves ahora no no pero es que se me ha congelado todo el oh no a ti te vemos bien está fluido todo el navegador estupendo muy bien ok sí estoy en Firefox Eitor dice que al final no va a poder venir oh no te echamos de menos Eitor don cuando pasas por dos al lado del sol te vas a preparar la daga pero por suerte te ha quedado tiempo para no atacarte momento que voy a cerrar sí pitikling que significa pitikling ah vale ya se ha cerrado a ver si lo vuelvo a abrir y ya veo algo has probado a apagar y encender la runa la runa la runa pantallazo azul de las runas te imaginas así es la luna y me empieza a brillar la luna de la frente y error los abuelos los abuelos se ven como pixelados cuando van a salir no terminan de cargar ay montarnos una campaña steampunk no steampunk no cyberpunk directamente un el ya actualizando firefox bueno bien dime que veo estás junto a don un par de pasos por delante de ti tienes a sharia y eroan y un poco más allá ves a mogara la que la líder de los que estabas antes junto con un orco de aspecto bastante amenazador y ves algunos más normalicos al fondo vale y yo te ayudo con tu intención vale yo me ah espérate lo puedo ver en el en el twitch oh fuck lo que pasa es que lo veo muy pequeñito porque lo veo en el teléfono pero bueno más o menos me puedo hacer una idea vale estoy en puedo atacar a alguien desde aquí con tu martillo no tirándolo en hachas seguramente vale pero no tienes hachas porque las las perdiste en nada cierto no tengo ni hachas ni jabalinas si me hubieras pasado una lista de que te comprabas hay un montón de jabalinas por el suelo hay un montón de jabalinas por el suelo puedes pedir una jabalina probablemente voy a pedir una jabalina vale ¿por qué no? y un momento un momento un momento un momento que me estoy retractando porque es que yo a distancia es como si no hiciera nada las jabalinas las jabalinas son un arma que se tira con fuerza las podemos llamar cerdalinas Cris concéntrate vuelve concéntrate normalmente como como Bárbara no haces mucho con armas a distancia con las armas que se tiran con destreza los arcos los tirachinas etcétera pero las armas arrojadizas a las que puedes aplicarles tu fuerza lanzas jabalinas hachas de una mano sí que las puedes tirar con fuerza eres igual de competente que con cualquier otra arma cuerpo a cuerpo ok vale pues le voy a lanzar una jabalina a Magara a Magara haciendo efecto con la medicación y su cabeza sepa a otras cosas no veo diferencia con otras semanas te voy a decir tiro un ataque qué bonito qué tiro tiro un ataque sí un momento mi dado de 20 cuál es el de 20 este y 16 más le das de sobrísima me está cargando así que no sé 16 más mucho el daño es un dado de 6 más tu fuerza que es más 5 1 de 6 el dado de 6 es el normal ¿verdad? sí viene siendo 1 de 6 más 5 5 o 7 muy bien buenos son buenos son buenos son eh y quiero quiero que le cercene una oreja que le pase por aquí y le cercene una oreja y me preste atención a mí te agachas te agachas no vas a tener no estás enfurecida no estás cerca no vas a ser como mierda con furia pero agarras del suelo la jabalina la lanzas y esto de sangre sale disparado donde antes estaba su oreja levanta el hacha enorme con una sola mano te señala con ella algo más te queda tu acción bono ¿qué podría hacer con la acción bonos volver a atacar? el no no voy a permitir que con tu acción bonos también busques en el suelo una jabalina y también la tires más cuando no son armas ligeras venga pues mientras mientras ella me habla así en movidas yo voy a entrar pacientemente en furia voy a mirarla con una sonrisa en la cara y voy a hacer y que aparezcan mis hueletes por detrás tus abuelos aparecen recuerda que ya llevas dos usos hoy ¿vale? dos usos hoy si tenía un montón ¿no? ¿teníamos cinco? ¿tres? no lo sé pero lleva la cuenta es el turno de los orcos pero eso estaba eso estaba en el D&B ¿dónde estaba? los orcos se van a recolocar iban a sacar iban a sacar más más jabalinas este no y se vienen seis jabalinas hacia Saria van a ir cuatro y hacia Aeroan dos ¿vale? ya me jodría ser monja ahora mismo Saria ¿viste atrás? catorce trece veinte sí veintitrés sí y ya está he dicho cuatro cuatro dos pues te dan con dos recibes Marco que ya he usado perdón siento interrumpir Marco que ya he usado el segundo de una siete y de otras seis puntos de daño voy a hacer yo también este petón con la primera ¿no? que hace siete vale ¿qué pone por ahí? tienes que hacer tu reacción recuérdalo sí ya que lo estoy mirando aquí te han disparado normal porque de nuevo tú estás defensa paciente ellos están con ventaja por el grito de guerra vale te quita o sea te resta un dado de diez más tu destreza más tu nivel de monje más once vale con lo cual no te cede nada te pillas una de las jabalinas mientras la otra se te hundan encima de la cadera si gastas un punto de ki la puedes devolver ¿quieres lanzarla? sí, sí ya lo estoy gastando sí, sí claro vale pues vamos a tirar ataque normal a distancia como si fuera con los shurikens por ejemplo como si fuese con los shuriken 20 sí no definitivamente el daño es un dado de seis más tu modificador de destreza el dado de seis es el normal ¿no? seis más cuatro diez vale esto sí que duele muchas gracias Shurik por ese sí gracias perdón antes que había dicho que tenía un dado de cuatro para porque estaba conveniente restártelo al atacar pero da igual porque le has dado mucho más de cuatro vale 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 pero si estás con Vayne y tienes que tirar un dado de cuatro en tu contra en cada tirada ¿vale? correcto vale perfecto pero si la clavas en el hombro un tío saca otra es el turno no le quedan dos a Erohan Erohan un uno natural no y un siete natural más cinco doce nada es el turno de Rae yo voy a lanzar perdón me habían dicho seis de daño que me habían hecho ¿no? sí me he movido cinco voy a lanzar un shatter ahí en medio ¿dónde exactamente? aquí ¿dónde estás? marca el ¿sabes que tienes herramientas de área? tengo pero tengo una para marcar es a ver espérate que eso no me lo sé todavía esto vale es un radio de diez pies creo que estos son diez pies esto era bien son de radio son de radio diez pies ¿qué ocurriría? radio diez sí es así ¿no? sí 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 que es esto sí es un Google ¿no te pasa que solo pilla tres ahí? no radio de diez es diámetro de veinte estos son quince ah vale tendría que ser una casilla más ¿no? vale vale pues quito esta espera claro como esto me sale diez pies aquí todo el rato cuando hago esto pues no sé por qué pero ah no si radio de diez espérate espérate tienes toda la razón o sea yo hago así esos son diez según el este esto es claro el radio espera un momentito no sé o sea me sale diez cuando lo estoy rellenando pero pero te marcaría también se ha ido la chimenea es un círculo ¿no? se ha ido la chimenea es un círculo de radio diez de radio o sea diez en todas direcciones ahí hay cinco realmente no sé por qué cuando me sale diez no me pero bueno o sea debe ser más gente estás usando la herramienta redonda ¿verdad? sí sí a mí me sale un poquito más grande si te fijas lo ves ya ya pero a ver yo no la veo porque desde donde lo estés haciendo yo no lo veo vale pero considerarías lo que está dentro del círculo en principio ¿no? pero un momento lo pongo yo una ¿vale? diez pies vale ah entonces puedes moverlo igual no puedes moverlo tú pero no pero o sea donde estaba estaba bien realmente porque pillaba un montón de gente ¿aquí? sí ahí pilla como a pilla uno, dos, tres, cuatro cinco cinco vale pues ahí está bien tiene que hacer una tira de salvación de constitución ok los tres orcos normales me sacan los pobrecitos míos un doce un veinte natural y un veintiuno vale mi DC es catorce vale pues a uno le entra a dos no vale esto en total es diecinueve o sea que nueve a los que son la mitad vale a este le ha entrado diecinueve este este se lo he disparado y no voy a saber nada más de él a este le entra la mitad de diecinueve que son ocho ¿verdad? nueve 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 correcto también otro que no vuelves a ver en tu vida y este recibe nueve sigue con vida han muerto los dos que habían recibido las jabalinas de los monjes es Mogara me va a sacar un ¿cuánto dices que es la dificultad? catorce saca un dieciséis mi niña recibe nueve recibe nueve em es curioso ahora te cuento no me gustan las cosas curiosas el 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 sucede en el el interior de la cueva ves como los los mueren uno acaba malherido por la metralla del suelo que que surge a Mogara que solamente está de pie con el con el los trocitos de metralla le dan en el cuello y salen disparados algunos se clavan pero te da la sensación de que debería haberle hecho mucho más daño de lo que le ha hecho vale y el que queda aquí me va a sacar un once más tres catorce justo lo pasa justo aún así y está ese es los que ha lanzado hechizos ese es el que ha lanzado no este no ha lanzado ningún hechizo vale porque es el nuevo que ya antes cuando lanzó el Bain alguien no el Bain lo lanzó uno que está más atrás que ahora mismo no ves te veía te veía este bicho tiene era por si acaso era por si acaso 60 pies de visión ah como yo da igual vale es el turno de ya Rai si si no hay problema vale Saria es tu turno vale pues voy a sacar a el palo a el palo el palo en formato espada ah vas a sacar el palo todavía no eres competente con el palo lo sabes no así con el palo y un modo de espada sí eso porque tu entrenamiento delfo de los bosques te lo das es cierto eres competente con él sacas el palo dices la palabra de seguridad paloma la hoja la hoja y se haría flombo a su alrededor y lo dirás y vamos a ir a por el que tengo justo delante vale es el que tiene el escudo y que una espada larga y pega unas ochitas tú flipas estoy bien esto tengo aquí no va no va uff primer ataque oh 20 natural oh 27 en total es una forma preciosa menos un dado de 4 pero menos un dado de 4 pero da igual sí menos un dado de 4 vale entonces es crítico o no es crítico por el menos 4 vale entonces es un dado de 8 más 4 estás a 2 más entiendo que es un dado de 10 no ah bueno claro claro es que al final lo hice el entero 2 dados de 10 correcto 2 dados de 10 más 4 a ver 2 dados de 10 este y este 6 más 8 14 y siendo crítico ¿no tendría que doblar algo? eso es lo que está eso es lo que está doblando ah vale el dado de 10 dos veces digamos más 3 o sea 6 y 8 14 más 3 17 más 3 porque tú te trazas más 4 claro he tirado un dado de 4 ah bueno claro sí 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 más 4 sí sí se me ha ido la pinza totalmente vale 18 ¿no? sí 18 ese con el primer ataque uff que pupa vale y con el segundo nada 13 no le das es curioso lo detiene con el escudo parece que estas hojas espectrales tienen una cierta característica no son un sable láser tienen ciertas son tangibles cosa que has notado tú en tus carnes al entrenar con ella con los cortes y eso puedes tocarla voy a darle un puñito ¿flurry flows? reviéntalo ¡furry flows! ¡furry flows! no, no quería furry flows solo un puñetazo vale con arte marciales ¿no? sí vale aquí 19 más tira el no, no, no no es 19 es 3 3 más 7 10 menos el dado de 4 ¿no es 19 3? es que estaba viendo el dado vale me ha aparecido un 19 pero viendo los números en el que sale a la derecha y sale 3 más 7 10 me fío vale con un teto le das no sé ¿sabes que en el día de billón sale el dado y luego te sale la suma no he creado un dado en mi vida en día de billón si yo puedo atestiguar que es lo que dice él es verdad que el dado a veces no se ve muy bien vale 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 es peor para mí ¿algo más sería? eh no vale pues este señor te va a responder va a responder gritando orden que es segura de ti con el escudo girada de la cabeza otra van arugulafats y y dice cosas otros 3 orcos van a ninguno no entendemos orcos yo no falté ese falté ese día clase eh mogara vamos a ver si aquí te va a atacar con su reacción deberíamos aprender una única pregunta cuando hemos visto a mogara aparte del hiperacha de la rehostia lleva algo más encima de armas o similar lleva una una lanza a la espalda vale y una y una armadura de no de placas pero pero muy elaborada con trozos de armadura robados de probablemente de víctimas anteriores vale eh sharia 19 justo lo que tengo vale pues recibes 12 puntos de daño cortante con este enorme hacha 5 no caen sobre ti ok y este señor va a y vas a recibir dos jabalinas más una es un 24 y la otra es un 12 13 el 24 te da y te hace 5 puntos de daño con fantasia pues vamos a hacer otro deflect deflect bueno es tu turno así que tu turno como es así te queda la reacción eso es vale pues la pillas automáticamente y no no la quiero lanzar y me quedo mirándole y la tiro al suelo en una mano el Nova en la otra la jabalina las sueltas al suelo eh y le toca a Freya muy cuidado cuidado y tiene la espalda hecha un poco y la habitación a empujar tampoco y su pobre del otro lado mejor bueno eh tengo una pregunta a ver que sea fácil por favor hay alguna forma de que los personajes nosotros del equipo colaboremos a la hora de pelearnos quiero decir a mi ahora lo que realmente ¿puedo? ¿puedo? lo que realmente me gustaría hacer sería avisar a Saria y decirle Saria lánzame y ir corriendo hacia él y que me tire por los aires para atacar a 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 el problema es que Saria ha perdido su reacción ahora mismo cogiendo la jabalina que le han lanzado y como todo esto sucede lo estamos haciendo por turnos pero de forma abstracta es todo a la vez si lo fueras a intentar corriendo hacia Saria Saria ayúdame Saria en este momento estaría cogiendo una jabalina al vuelo vale o sea que digamos que si le quedase la reacción podríamos apañar algo vale entendí pero en este caso Saria no te puede ayudar en tu turno en este caso Saria no me puede ayudar muy bien eh y Eroan puedes pasar Eroan no es Eroan si podría yo he gastado mi reacción en las últimas jabalinas también eh tu turno es después de Mako si han venido todos los orcos vale pues entonces nos esquivo a los dos vale la pregunta es ¿puede Cristina pisarme la cara? eso 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 ocurriría eso no hay problema cuando quiera Eroan vale los dos espacios los dos espacios que hay ahí puedes pasarlo perfectamente claro a ver hago uno dos tres tres cuatro y cinco correcto me van a dar de hostias esto te enfurecido de antes todavía por todas partes me van a dar de hostias pero bien recuerda tu reacción que tienes tu reacción para reducir el daño que reciben los demás ¿vale? sí vale vale voy a voy a liarme martillazos con Morgana vale Magura 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 Niguiri Moana lo va a hacer entiendo que tengo el sí a dos manos evidentemente a ver vamos allá uno viene y dieciséis más un millón sí le das dieciséis más un millón le doy vale entonces ahora esto era un dado de diez más seis un dado de diez sí sigo sin saber cuál es el dado de diez dejadme ¿dónde está el cero? el que tiene el cero es el dado de diez que lo sé si se oye mucho el helicóptero lo siento ¿el que el helicóptero? ningún helicóptero no sabíamos nada ¿ha dicho un helicóptero? sí estaba de toda la tarde el helicóptero vale ¿por qué política? ¿no estoy conectando los silos? pues con mi primera hostia le arreo un perdón un momento nueve más dos de la furia más uno de la regla ¿era? ¿el nueve dónde lo ha sacado? del dado el dado de que saca de que saca un tres 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 ¿o no? tres entonces ¿por qué estás sumando más seis? ¿por qué tengo yo aquí un dado de diez más seis? martillo funerario a dos manos un dado de diez más seis ¿el martillo más seis? pero pone que es ya enfurecida no lo sé ah el martillo es más uno el martillo es más uno perdón 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 ¿qué? ¿lo estoy haciendo mal? no lo estamos haciendo bien perdóname soy yo ya me he liado ya me he liado nueve diez once doce doce perfecto vale y con mi segundo ataque vamos a hacerlo con dieciocho más mucho y venga va enróllate un cerito un cerito un cerito ay au otro tres otros doce ¿no? otros doce vale no está nada más Sharia le pego un un no no lo voy a gritar que está está ya muy exaltada al revés shhh te calma te calma ¿qué? con tu percepción pasiva Sharia observas algo que Freya no y es que los dos golpes le dan a Mogara y apenas se mueve y sin embargo por la revía de los jóvenes un orco al fondo que hace hija ¿vale? de fruta es el turno de los orcos importante Mon ¿es un orco o una orca? espera espera ¿me he saltado a Mako antes de Erohan? sí me he saltado a Mako me he saltado a Mako toma tu turno ahora sin problema vale de todas formas Mako está fuera echándose un cigarro perdóname lo tengo todo juntado pero en algún momento se me ha olvidado me he pasado ¿llegó a la otra cueva? a ver uno dos tres cuatro no ¿llegó a la otra cueva? sí a ver con tu movimiento solamente no estás en tres ahora uno dos cuatro cinco ahí te faltaría otra para entrar desde aquí sí que ves desde aquí sí que ves cosas desde ahí ves tres orcos que están corriendo hacia tu izquierda es un túnel que avanza delante de ti y tres orcos que no se hacía aquí no veo no veo una mierda de orcos en el en el mapa pero si entras te meto a un marco en el mapa espera creo que de hecho espera un momentito un momentito vale te traemos aquí es que si me muevo si me muevo si me muevo más si me muevo más tú tienes visión no te estás moviendo de momento tu visión en la fuera como va total del todo de la muerte soy un gato y fuga como veo pues ah vale como aquí como aquí no tengo los felix no tienes la visión en el token vale dime exactamente que dice que dice el felix de tengo que mirar donde se mira en 10 de billón porque en 10 de billón me parece que no está lo teníamos en en 20 te lo encuentro en 2 segundos que tenga un pdf de un feliz y lo verás dar visión 60 pies 60 pies de dar visión o sea eso sería un reproducción actualizado estás un paso por detrás de eso pero eso es lo que ves vale vale si quieres si quieres contar distancia tienes que sumar 5 pies más vale pero yo creo que al arco que está más cerca de un flechazo le reo cuánto alcance tiene en tu arco corto muchísimo eso sí que te lo puedo decir equipo algo corto ¿dónde lo pone? el range te pondrá 2 muros 80 pies de 80 pies a 220 pies bueno te llegas de esta hora vamos a meterle un porque no me voy a transformar en orco ni nada bueno aquí está todo el mismo matando gente y esto no puede ser pero ya sacaré a sacar el arco y le voy a meter un arco a activas se abre cargas una flecha ¡Tir arco! y tiro ¿a qué arco por cierto? a vale veo tu cursor vale ¿esta quién es? este es un arco diferente que lleva un bastón entre una espalda o sea que es un orco majo pues le voy a dar a ese o anciano atacando están defendiendo a los ancianos técnicamente es una orca estamos machicando una orca la va a tener una asesina he sacado no eso no vale si yo he hecho la broma y no ha cuajado ya no que gracioso no 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 de friki no no 18 más de friki que se hace gracia ¿verdad? sí sí ¿el qué? 18 más cuánto que lo tengo que sumar da igual da igual da igual le pasa pero así me la aprendo destreza más competencia destreza más competencia la competencia ¿cuánto es? 3 3 vuestra competencia ahora mismo es más 3 lo pone arriba a la derecha entonces es 6 más 18 imagino 24 vale 24 de la forma si tienes el arma en Dion de Billion equipada sí sí la tengo equipada pero está en la pestaña que no era vale 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 sí si lo pone aquí más 6 y además voy a usar mis mis bichos estos ok que tengo una acción que es mártica ¿cuántas de? sí esas flechas azules espectrales aparecen alrededor de la flecha el principal giran en ese pequeño torbillino y son 3 dados de 6 de daño vale más de daño del arco que el daño del arco lo tengo aquí es un dado de 6 más 3 correcto así que son 4 a 2 de 6 más 3 correctísimo que upa bueno ahora que salgan todos unos ¿sabes? me han salido todos unos 3 y 3 es 6 más 4 es 10 más 6 es 16 joder no está nada mal para un puñetero bardo con un arco con un lirarco un lirarco un lirarco ok esta flecha ultra flechas se clava en la hoja tenemos que diseñar el lirarco y que lo haga Diego con la está diseñado porque es básicamente el lirarco del final fantasy de una compañía de juegos que no vamos a nombrar porque no hemos plagiado nada de ningún lado claro claro eh Marco ¿te queda la acción bonus? ¿quieres hacer algo con ella? no mmm veo a el lirarco de donde estoy no ¿verdad? no las flechas petroleras son solamente que hacer una inspiración barrica veo a el lirarco de donde estoy no ¿verdad? si la ves en el mapa la ves si no no en el mapa solo veo a Freya pues entonces no pues entonces ¿pero dónde está el gato? estoy fuera de la croma asomando a los chicos ah vale pues entonces nada nada más nada más vale pues íbamos por los orcos sí había atacado a Freya le toca a los orcos que van a dejar de sacar ya jabalinas y se van a poner entre ellos con Freya por cierto Freya las jabalinas eran para jugar sí recuérdame que Mogara está molestada siendo molestada por tus abuelos ¿vale? sí no se me olviden los orcos te van a acercar estos dos orcos vienen a por ti este orco viene a por ti ¿están seguros? ¿se lo puedo preguntar? y este se va a colocar aquí fenomenal y le va a lanzar una jabalina a Shari ¿cuál es el orco que ha recibido las hostias reales de 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 Morgavé? no lo sabes lo has visto Shari no tú vale un momento Shari era 21 sería a mí sí 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 recibes cuatro puntos de daño punzante con la jabalina si la quieres no la puedes para la anterior es verdad pues Freya decías ¿qué? Freya decías sí que si les puedo preguntar a los orcos que si están seguros no no puedes en tu turno y estos orcos te van a atacar con hachas con hachas suplementamente grandes te van a hacer tres ataques ¿vale? 20 natural ok oh ese va a doler eres tú te va a doler lo justo sí me va a doler me va a doler me va a doler me hacía un suerte 10 puntos de daño cortante que se reducen a 5 voy un momento un momento daño 5 ok el siguiente es un estoy bien 13 a la mitad no 13 a 6 a 13 no no ojo que está sin el escudo que no que no vale armor class 14 vale y 11 nada y ya estaría yo se lo he dicho que se estaba en seguros y le toca a Rae pues no ves que soy muy chiquitita y hago chuchu y no no tiene nada Rae viendo la situación va a robar una del libro de Mako va a decir Mako lo hizo estupendamente y voy a echarle hit metal a la armadura de Moana ok ok algo que hacer sí bailar la macarena pero aparte de eso da un segundo ¿haces como haces el hit metal? sí sí dando a tu cuerpo calorcito no argamasa no sé no sé no sé que nombre Ana argamasa argamasa no sé tiene que hacer una tirada de argamasa a partir de cada turno puedo causar como bonus acción que le haga calor y si recibe daño por ese calor puede soltar el objeto o no haciendo una tirada pero alguna tirada o sea ahora el objeto empieza a calentarse porque sí eso es tal cual vale y ahora si yo utilizo la bonus acción recibe daño de fuego cada vez que recibe daño de fuego hace una tirada de constitución para tirar o tirar el arma si no puede no hace tirada de constitución porque no te puedes quitar la armadura y tirarla dependiendo de o sea hago tirada de constitución pero si no puedo no la hago si la en cualquier caso lo ha hecho sobre la armadura si la criatura es falling o wearing the object takes the damage from it ajá la criatura debe suceder en una constitución saving throw o robar el objeto si no si no si no robar el objeto tiene desinventajos en atac roles y habilidades el daño que lo comes siempre fijo el daño inicial de ahora es son dos de ocho que van a ser estos siete más uno ocho de daño de fuego y tiene que hacer la tirada de salvación de constitución y yo tengo concentración ¿ahora? ahora tiene que o sea cada vez que recibe daño eso es mi bonus acción para que recibas ese daño pero ahora estás usando la bonus acción para hacerlo no estoy usando la acción para castearlo la bonus acción el daño inicial ya tiene ese efecto vale sí es que a partir de ese momento cada vez que hasta que el hechizo acabe es de concentración y dura un minuto puedo gastar en cada turno mi bonus acción para ir un momentito porque tengo que mirar los detalles de esto pero en teoría 16 16 16 es más que esto por lo tanto no tiene no tiene nada más se lo ha recibido ocho de daño de fuego y ya está los demás observáis como viene a salir un humo de debajo de la piel de Mogara y ya sigue sosteniendo el hacha mirándote muy cabreada Freya yo estoy viendo dónde estoy ya estaría es el turno de Sharia ahora me ha saltado aquí puede ser sí sí Eranba sí me parece que sí ahora no he saltado a Eran porque después de Eranba Mogara Dorne Cleya los orcos Rae Sharia otros orcos luego Mako y luego Eran creo que lo de Mako cuando ha hecho su movimiento te ha saltado a Eran después me ha saltado todo que tendría que ser a Eran desde Sharia hasta Mogara que crack soy vale pues Eranba no digo porque me parece que después de actuar yo Sharia ha hecho lo de atacar con el palo o espada y yo no he vuelto a hacer nada en algún momento me he saltado un montón de cosas vale me he saltado de un punto a otro de la iniciativa si alguien me hubiera saltado me habré saltado a vosotros dejo eso me habré saltado a vosotros y también a mis criaturas así que tampoco pasa nada vale vale no hay problema vale caña Eran voy a apoyar la espalda en la pared voy a respirar un par de veces profundamente y decir entre dientes espero que valga la pena y con el filo de Reznar me voy a cortar la mano ¿qué? ¿qué? ¿yo estoy viendo eso? ¿por qué? ¿por qué cada comparte lo mismo? ¿quién está viendo eso? todos estamos viendo eso todos no, no un momento un momento un momento vamos a calmarnos nos saques un 20 estás otra vez en este lugar que ya conoces cielo negro y rayos rojos en la distancia y una voz a tu alrededor vas aprendiendo pero sigues sin compartir ¿qué quieres que comparta? el hambre ¿qué hambre? ¿cómo puedo hacer eso? mírame y esta vez la voz viene con eco de tu espalda mírame mírame me doy la vuelta ves lo que en algún momento fue un elfo un el pelo bajizo húmedo en pequeños mechones cae hacia el suelo blanco y le tapa la cara el cuerpo prácticamente esquelético tumbado boca abajo se arrastra hacia ti una mano otra mano otra mano el hambre y vuelves a estar en la cueva con los demás vale 18 natural vale ya he sacado un 4 pierdo 4 puntos de vida vale ¿qué quién ha visto eso? el que se rajase todos ¿no? que se rajase Heroin lo ha visto hacer una tirada de percepción eh hacer una tirada de percepción yo con mi percepción pasiva he podido ver algo eh haz una tirada de percepción Sharia haz una tirada de percepción Freya haz una tirada de percepción Rae yo puedo hacer algo como para disimular juego de manos o algo así si me lo hubieras dicho antes cuando lo estamos haciendo en medio de la cuerda ay 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 un momento ¿qué es como percepción? ¿percepción era Inkskite? no percepción percepción 17 ah sí perdón 18 tu juego de manos pasivo entiendo que no es mayor que eso ¿verdad? mi juego de manos pasivo ¿qué sería? 10 más lo que tenga 10 más lo que tenga tengo 15 te ven los 3 tú no lo sabes pero los 3 ven como usas la hoja de no, 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 no hemos visto que ha susurrado algo y que luego se ha cortado no debes desecortar ¿no? ¿no lo hemos visto desecortado? para algún momento recoger el látigo hasta la punta y usar y cortarse con la punta de nitrilo ok, vale hemos visto esa mierda se te va a infectar hemos visto esa mierda esta vez tenemos que hablar esta vez tiene una situación que sin querer has llegado a algún tendón y que necesitarás un buen envidaje ¡basta! ¡basta! ¿algo más, Heron? sí voy a acercarme hasta aquí ¿me puedo poner aquí? al lado de la pared estoy un poco pero bueno no puedo hacer la bonus de de atacar porque no he atacado o sea que nada y me voy a poner en defensa paciente vale estábamos con Rae y ahora Saria correcto acá Saria va a caña vale ¿dónde he visto con el rabillo del ojo? ¿es mi puntero? sí Game Master sí vale vale aún así voy a intentar lo primero es un gesto le miro a Heron no digo nada pero con la mirada le doy al al que le estaba dando antes ¿a cuál? al de arriba al que está al lado de Megara vale al de arriba Megara no pero vale yo ya no sé cómo se llama la señora ¿cuántas princesas dinéis puede ser a la vez esta la respuesta te sorprenderá 21 sí no kind of hits y le hago 7 vale y el segundo ataque 24 y le hago 8 vale está empezando a notar los golpes intenta bloquear la espada pero le vas haciendo cortes es la hoja es es como si es muy curiosa está brillando todo el rato y emitiendo una luz blanca como un pequeño vapor pero a la vez es tangible pero a la vez es increíblemente fina si tuvieras ese marco de referencia es como si fuera del ancho de una molécula mis codos lo han notado mis codos lo han notado sé perfectamente qué estoy haciendo ¿algo más? sí y una patada barrida vale no, no, no tienes el chelo fatal nada ok ¿algo más serio? no, me quedo esperando por si me lanzan las cabalinas guardo la reacción pues este señor va a responder con dos ataques contra ti ¿vale? ok que vienen siendo 8 y 17 vale y es el turno de Mako bien ahora sí he saltado a tu estilo otra vez vale me puedo acercar un poquillo más para ver más yo sé a quiénes me he saltado tres sigo subiendo solo a Freya pero tengo pero tengo la misma señora de antes sí pero si me ve a mí tiene que estar viendo a Magore está por abajo está por el Magore está por ¡ah! que está aquí vale 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 eso son unas escaleras que bajan para abajo uy interesante y más un gato la señora la señora esta tiene algo de metal no la señora va salida le vamos a meter otro flechazo entonces 16 más 6 22 sí pues sí la sobras usamos otro punto de inspiración porque tengo patadas y mis compañeros no sabrían aprovecharlos ok wow wow yo os quiero mucho pero las pocas veces que os he de inspiración no la habéis aprovechado no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé quiere decir una dos 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 tres dos dos habrá sido dos nosotros no a mí me consta yo no recuerdo a mí me consta a mí me lo ha saltado es verdad pues sí que está así como no se ha quejado chicos me he saltado 6 6 puntos de iniciativa 4 1 2 3 4 5 criaturas ok es el lunes eso nos pasa por parar que se pierde se pierde el ritmo ahora pierde el ritmo lo siento todo bien que no no pasa nada si no jugamos para divertirnos para que jugamos es más entre entre turno y turno saria se coge la trencita de freya está con una mano y se en mitad del combate con la semiota y así la próxima la próxima jabalina que quieras cazar es con desventaja porque está picando la trenza no dime 13 de daño la cojo con la trenza la siguiente vez 13 de daño ok ¿algo más? ¿qué? para que no digas que nos inspiro voy a inspirar a freya muy un aplauso para el bardo bravo freya escucha las notas del litarco de te has asustado no estás acostumbrado a la inspiración oye no oyes una canción oyes dos susurros de maco que de algún modo parecen esquivar al resto de criaturas por el túnel y llegar a tu oído y lo oyes como si estuvieras susurrando en el oído ¿qué le dices maco? ¿qué le digo? ¡el gato! ¡vamos freya! ¡tú puedes! ¡animo! ¡mata a los gatos! ¡sí! ¡yo puedo! ¡vamos! ¡tú puedes! ¡sí! 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 tu dado de inspiración ahora mismo maco es es un dado de 8 vale freya tienes un dado de 8 que puedes usar en cualquier tirada de salvación cualquier ataque cualquier cosa que tires un dado de 20 puedes sumar un dado de 8 si te quedas corta vale ¿qué pasa? en el dado de 20 no en los puntos de daño no lo puedes sumar al daño pero cada vez que tienes el dado de 20 sea para un ataque para una salvación para una si quieres hacer atletismo por lo que sea ¿vale? para cualquier cosa que sea tirar un dado de 20 puedes añadirle el dado de 8 ¿vale? vale vale he durado un minuto hasta que no es no son 10 10 minutos 10 minutos ¿vale? fenomenal es el turno de Erohan otra vez ¡yo puedo! ¡maco! ¡gracias tío! ¡yo puedo! yo soy de rilísima voy a atacar a Mogara con con Reznar ok ahí se va a comer un ataque ahora Reznar es más 1 y hace un de 4 daño de necrótico un de 6 un de 6 vale 9 más 8 17 más 1 18 vale estos son 8 de daño normal de Reznar y 5 necrótico vale en total 13 ¿no? sí el segundo ataque también va a ir para ello con un 3 más 8 2 más 1 13 entiendo que no 13 no le da vale y voy a hacerle un ataque de artes marciales con la bonus puedo era así es que casi me acuerdo con la bonus puedes sin gastar ki puedes hacer un ataque de artes marciales perfecto pues allá que voy espera esto lo voy a hacer estoy usando el dado de Reznar para tirar a Reznar pero el otro lo estoy tirando cuando el látigo arrastra la piel de Mogara veis como apenas levanta la piel pero veis al fondo la otra orca la sangre se alpica fuera de su brazo izquierdo vale y le voy a intentar pegar con el propio al recoger el látigo pues con el propio puño un 17 recoges el puño le das vale son 7 puntos de daño a esas alturas ya se considera mágico por lo que me pone correcto vale joder si me muevo de aquí es un ataque de oportunidad ok algo más Serán vale le toca a Mogara que tiene desventaja contra todas las criaturas que no sean Freya así que obviamente va a atacar a Freya con su enorme hacha dos veces y tenemos y tenemos 18 y 20 no natural sí me dan me vienen dando vale recibes 28 28 puntos de daño cortante reducidos a 14 por la furia vale sí con los dos ataques no sí que sí que está muy enfadada y y y y se va a quedar ahí es el turno de Dorn Dorn sigue siempre una mierda pero más o menos oye Dorn por donde está el combate se va a mover hacia delante tanteando la pared para adelante Dorn derecha 4 y ahí ve un orco ve a Mugara dentro de dentro del radio del mira y entre medio le va a intentar clavar su puñal esto viene siendo por parte de Dorn un 11 más con la daga 10 de billón mierda 11 más 8 19 que le da va a joder le va a hacer un 2 de 4 de daño importante le hace 2 y 4 6 más el ataque furtivo que en estas alturas el ataque furtivo es 4 2 de 6 he dicho 6 ¿verdad? sí miramos jugando muchos muñequitos 6 18 no lo veis como la sangre salta de la clavícula de ambos a la vez de Mugara y la orca del fondo y con su acción bonus puede hacer disengage 1 2 3 4 le caen en 2 puntos de movimiento joder los putos roguets se va a mover un paso atrás y es el turno de estos esta de aquí la señora que está sangrando por culpa de vuestros ataques está sangrando porque ella quiere se apoya en el bastón se pega un armando en el pecho cierra los ojos espérate una luz negra que se extiende por su pecho y veis heridas en su cuerpo no la vemos la que está al fondo la que está al fondo está se va a hacer curar heridas a nivel 3 hija puta voy a ir a por ella ahora mismo que lo sepáis bueno que ya me veis a ver como estamos la otra que está aquí junto a Mako va a moverse harta de recibir flechas 2 3 4 no ha visto a Mako ¿no? 6 si ha visto a Mako pero no quiere estar sola contra él se va a poner ahí se está lista y va a esta ha sido la que ha lanzado curar heridas tiene un slot menos aquí y esta lo que va a hacer va a ser va a lanzar va a lanzar Vayne a nivel 2 iba a preguntar lo de Vayne necesita concentración os lo lanza estoy teniendo en cuenta pero Vayne necesita concentración he tirado cuando me he acordado he tirado tiradas de salvación de concentración por ella las ha pasado a todas ok un segundito estoy lleno yo si tranquilo si os va a lanzar Vayne os va a lanzar Vayne a Mako Freya va a lanzar Vayne a nivel 2 ¿qué es eso? tenéis que hacer una tirada de salvación de Carisma Mako Freya Heroin y Dorn y Dorn vale a Dorn voy a usar mi reacción para usar por primera vez en toda la puñetera campaña Flash of Genius vale vale te acuerdas de eso que estaba roto y que no he usado todavía nunca para que tenga más 3 Dorns más 3 ¿verdad? agáchate un poco agáchate un poco no más abajo no no gracias a eso la pasas no te creas porque tienen 12 más pero 12 más 3 15 que es suficiente para pasarlo 12 salvación de carisma carisma pues tengo un 0 con un castillo Heroin con un 12 no la pasas vale y yo con un 16 si la pasas Mako Mako has sido silenciado otra vez pero creo que ha dicho 117 no yo tengo he sacado con el dado un 7 y tengo de carisma 8 bueno pues Heroin estás con Vayne y esta está con concentración todos los monjes con Vayne todos los monjes con Vayne a ver todos dos es el turno de Freya que despierta estoy super atenta sí vale sí sé lo que quiero hacer quiero ya sé que voy a que voy a comer hostias como panes porque todos van a tener ataque de oportunidad pero me voy a mover aquí ajá si quieres como me voy a mover aquí primero el primer movimiento te da ataque de oportunidad a un orco Mogara y el otro de arriba vale el orco normal es un el orco normal este con una espada con el hacha con el hacha gigante perdón es 23 22 no me da me da con 22 me da en desventaja ¿por qué? ¿por los abuelos? no nosotros los que estamos sanados hay que pegarle a Freya los abuelos obligan a que peguen a Freya si pegan a otro es en desventaja a otro pero he sacado un mundo en un lado de 12 así que son 4 puntos de daño cortante reducidos a 2 vale Mogara con también su hacha enorme 19 me da me da me da me da me da me da uff la medicación es fuerte otro 1 otro 1 en otro dado de 12 más 5 6 10 puntos de daño cortante reducidos a 5 5 y el orco de la espada larga te va a atacar también 16 me da me da me da y te hace necesitas mucha armadura 17 de daño cortante reducidos a 8 es una bárbara vale si esos son los 3 de cuyo rango has salido vale vale guay vale y llevo 1 2 ahora sales el rango de otros 2 que te van a pegar también que 2 este y este ok ok ah vale si que pensaba que eso era lo que antes uno es un 8 y el otro es uno natural así que nada vale me voy a meter aquí y le voy a y voy a empezar a darle de hostias aquí a la amiga que se está curando a la que se cura vale por ella con todo lo que tengo pues venga vale porfa no me quiero morir sería muy mal día para morir 14 14 más mucho sí 14 lo cuento o no hace falta tendrías que tener 12 más 14 más 7 el martillo pondrá cuánto es el martillo voy lo he perdido ah no aquí martillo o sea el 14 más 9 sí 23 sí sí no le das le vienes dando vale y aquí vengas de cero 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 8 8 8 más 6 más 2 más 2 dejadme a mí por favor por favor 27 no no si no no ¿qué? ¿cuánto ha dicho? 17 8 más 6 17 17 17 mucho tiene mucho más sentido eso vale sí 17 tiene mucho más sentido le hundes le hundes parte de la se le descuelga la barbilla o sea la mandíbula le cuelga sobre el cuello pero sigue medio con vida apartándose de ti con el bastón oh pero si se aparta le ataco no no se aparte tanto se aparta en plan en plan flavor en plan dramático vale pues ahora le voy a hacer mi otro ataque recordemos que tomo dos ataques más nueve recordaremos a frederico el orco frederica la orca 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 4, 4 más... Dejadme a mí, ¿eh? 4 más 6 son 10. Más 2, 12. Más 1, 13. 13. Muerta. ¿Y qué le ha pasado a la colega? Nada. Inmediatamente, ¿eh? Nada. ¿A qué? Nada. ¿Te quieres dar la vuelta a mirar? Sí. ¿Te das la vuelta a mirar? Y la colega está peleando con Erohan y Sharia. Mira, acaba de quedarse pillada Cristina. Cristina.exe ha dejado de funcionar. ¿Qué? Bueno, bueno. A ver, que a lo mejor me he cargado ya unos rockrux. ¿Eh? Sí, es lo que creo que es. Lo que acabas de arruinar es una relación muy bonita de muchos años. Sí. ¿Es lo que creo que es? Sí, es Warden Bond. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Se va a cabrear mogollón! Es un hechizo que hace que la criatura que lo lanza reciba la mitad de daño que le haces a la criatura a la que se lo ha hecho. Entonces, mientras ha estado activo el hechizo, el daño que le hacéis a Mogara, la mitad se lo comía esta señora. Te has cargado a la señora, pero eso no significa nada para Mogara. Más que ahora ya no va a recibir la mitad de daño. A menos que... ¿Tenían una relación sentimental? A menos que... No tenían una relación sentimental. ¿Eso era novia? Es decepcionante. No eran novia. Pero la otra que queda... ¿La otra Saceruti se queda viva? Sí, es la novia de Mogara. Vale, esto es el asunto de Mako. Mako, destruye una relación personal. Sí, sí. Sí, eso ya... ¿Algo más estrella con tu acción bonus? ¿Puedo salvarle a alguien algo? Con tu reacción en el turno en el que les ocurra. Ok, genial. Siempre me equivoco. Con mi acción bonus. Nada, nada, realmente, ¿no? La furia, pero ya está. ¿Puedes bailar la Macarena? ¿Puedo bailar la Macarena? ¿Puedo bailar la Macarena? Un poco. Claro. Venga, pues voy a bailar la Macarena un poco. Vale, le toca a los orcos normales. Que este te va a atacar. No está como muy confundido. Y no está como muy confundido viendo la Macarena. Esto es un 20 que te da, ¿verdad? Sí, un 20 sí que me da. Y este te hace 14 puntos de daño cortante reducidos a 7. 7. Este orco se va a rimar aquí. Y este se va a rimar aquí. Y este también va a venir hacia ti. Entonces te atacan otra vez Freya con otra hacha. Dos natural, o sea que nada. Y ahora dos ataques sobre Erohan. Un 10. Y un 9. Joder, joder, como estoy. Vale. Y le toca a... Buenísimo. Trevenda. Pijimón. Rai, Rai, Rai. Rai va a caminar hacia adelante un poquito. Vamos a ver. Un poquito. Uno. Dos. Vale, esta es la situación. Voy a usar la bonus acción para prenderle fuego otra vez a la armadura de Mogara. Vale. Uno natural en la salvación. Pues tiene que tirarla o tener desventaja en todo en el siguiente turno. Como no se va a poder quitarse la armadura, tiene desventaja en todo en el siguiente turno. 6, 8, 14 de daño de fuego. Ya. Ahora empieza a dolar. Y como acción, voy a lanzar a... Venga, va, ¿por qué no? Un día es un día. Voy a lanzar Scorching Ray. Vale, más fuego. Tres proyectiles. Son tres ataques. Y si alguna cierta voy a usar la cosa de que estoy utilizando mi herramienta para lanzar, para añadirle uno de ocho de daño de fuego extra. Tu herramienta es tu pene. No, es una herramienta literal. El primero es 14 más 6, 20. Le da. El segundo es 14 más 6, 20. Le da. El tercero es 13 más 6, 19. Le da. Esto va a ser horrible. Para mí, voy a ser culpado. El otro día que no íbamos a jugar, todo está todo mal. Así que hoy todo va. Yo jamás he metido tres Scorching. Jamás he tirado Scorching Ray y he metido los tres. Ya, pero yo soy un esquelcaster. Eso no pasa. Ya, o sea, yo lo siento. El primero es uno más dos, tres de daño de fuego, más el de ocho, que lo voy a encontrar aquí. Ya está. El primero son ocho de daño de fuego total. Vale. El segundo son... ¿Sabéis que esto sí que le quema? Esto sí que le... Esto sí que le... Además de que está empezando a tirar de la armadura para quitársela. El segundo son siete de fuego. Ok. Y el tercero son cinco de fuego. Buah. Empieza a estar muy churruscadita de Mogara. Huele a orgo. ¿Cómo huele un orgo churruscado? ¿Bien o mal? Mogara huele bien. Mogara... Mogara olía a vainilla. Le gustan los pasos de la playa y... La estaría asesinando. ¿Qué hacen un monte? ¿Qué hacen un monte? ¿Por qué me hace esto? Es mi turno. Es el turno de Sharia. Vale, pues voy a cambiar... En vez de darle al orco, le voy a dar a Mogara. Así que empezamos. ¿Por qué de pronto el audio? Como ha visto que... Se suele fatal ahora, Diego. Sí. Y además como... Sí. Alto y distorsionado. Como si hubieran cogido otro micrófono que no fuera ese. No, ahora es muy rarísimo. Bueno, Diego se ha cargado su propio podcast. Recordad, bajad el podcast de Diego. Hasta este capítulo estaba bien. ¿Están escuchando esto en el podcast? Sí, en este momento tiene que... Nuestro productor. Ahora creo que se te oye, Diego. No. 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 Sí que se me ve como saturado, ¿no? Sí. Ahora sí, pero mejor. Ahora este... No. Va a ser saturado. A ver. Igual bastante mal. Ahora sí. Un poquito mejor, ¿no? Sí, ahora yo te digo bien. Sí, aún así... Pero un poquito mejor. Peor que de costumbre. Mucho peor que de costumbre. Pero vale. Venga, tiranos. No sé qué ha pasado. Eso que le voy a dar... Perdón, Diego. Perdón, Diego. Haz una cosa. Haz así en el micro. Es el micro, pero... Es el micro, pero está espantoso ahora mismo. No te preocupes, sigue. Luego lo vemos. Espera un momento. El audio no es tan importante, no te preocupes. Para los del podcast, que no lo acabáis de hacer, o sea, que no lo acabáis de ver, nos ha hecho una peineta a todos. Y ahora está intentando probar otra vez el audio y no se lee bien. Y ha hecho otra peineta. Ya lleva dos peinetas. Sí, pero estaba subtitulado para el podcast. Encima, que le dudo. Diego. No se me oye. Se me oye mal. Se te oye... Ahora se te oye mucho mejor, curiosamente. ¿Sí? Sí. Más bajito, pero menos distorsionado. Mucho menos distorsionado. Es que se había subido la ganancia a tope. Ah, vale. Aquí. Y se me... Ahí. Vale, lo dejo ahí. Te subo yo el volumen aquí manualmente y ya está. Como he visto antes hablar a Héroe a su arma y me ha hablado... No la has visto hablar con su arma. No la has visto. Subele en el fantasma. La sesión anterior, cuando habló con su arma, yo la escuché. Y os pregunté, lo he oído. Y por la... No me sale pasiva. Percepción pasiva. Percepción pasiva. Me dijiste, la has oído. Sí, es cierto. Me oíste hablar. No hablar... O sea, yo no estaba hablando con mi arma. Estaba hablando sola. Y ahora la has visto cortarse una mano. Tienes claro que Héroe hace cosas raras. Bueno, pues soy raro y lo sabía de hacer. Pero los dos datos no están relacionados entre sí necesariamente. En un arma. Vale. Le voy a meter dos espadazos a Mogara. Vale. ¡Va una! Espera, mira abajo. Ocho más siete... Quince. No le da. Por fin Mogara aparta un ataque. Y además tienes Ben, recuérdalo. Es verdad. Catorce más siete... Veintiuno. Veintiuno. Tira el Ben. Creo que le das igualmente. Menos dos. Le das. Veintinueve. Ajá. Vale. Oh, qué rico. Catorce. Catorce de daño. Sí. ¿Cómo quieres matarla? Me la he matado yo. El primero he fallado y el segundo, dándome una vuelta, voy a intentar cortarle la cabeza. El primero lo bloquea con la hoja. Está empezando a prender sobre tu arma y lo bloquea con la hoja de su hacha. Y le intenta barrerlo hacia arriba. Pero la confusión por el tema de la armadura. No das que empiezan pequeñas llamas a surgir por encima de la armadura. Durante un momento los ojos giran hacia el cuello de su armadura. Aprovechas, le das la vuelta a Nova, tiras hacia arriba y la cabeza de Mogara da la vuelta y cae. Puede ser que te haga cerca mío. Cae cerca de ti, sí. Miro al resto de orcos y le doy una patada a la cabeza. Pero no una patada fuerte, sino una patada... Sí, la apartas de tu camino. Los mojes son asesinos psicopatales. Los bardos tienen la fama, los mojes lo son. Dios, Dios, Dios. Vale. Ok. ¿Algo más, Saria? Sí. Haz una tirada de intimidación de todas formas, por favor. ¿Eso con qué es? Intimidación. Intimidación, vale. ¿La puedo hacer yo? 18 y tengo un menos uno, ¿eh? Vale, parecen bastante intimidados. ¿Para qué será? Me voy a poner una mano en el corazón y me voy a hacer un... Wholeness of Body. Me gasto un punto de aquí y recupero 21. Se va todo allá. Vale. Es el turno de este señor de aquí que va a... Eso lo hago mirando, o sea, mirando a los orcos, ¿eh? Le doy el corazón, una patada, una patada en la cabeza. Este señor de aquí va a proceder a mirarse fortísimo. Se mueve aquí, si te quieres tienes un ataque de oportunidad. ¿A yo, por supuesto? Algo es intimidado para después matarlo, ¿no? No para que se fuera. Yo no tengo ataque de oportunidad con este señor. Que mi arma tenga Ritz. ¿No funciona así? 15. No. 15 de ataque... No le das. Ahí va. Y además tengo que tirar el... 15 de menos. 2, 3, 4, 5, 6. Te ve a ti, Mako. Hola. Y aquí va a ir a pegarte. 1, 2, 3, y te taca. ¿Vale? No está huyendo. No puede porque ha usado su ejemplo para moverse. Disculpame. Así que se mueve aquí. 2, 3. Si se aparta de mí, tengo un ataque de oportunidad. No, pero no ha llegado a meterse. Ah, vale. Vale. ¿Dónde va? Y le toca a Mako. Me dejas con el corazón dividido, porque este señor se está yendo, pero ahí hay un montón de gente que es más divertida. Voy a hacer que se vaya. De total, no le he hecho nada. Uno. Solo como cosita así breve. Que tienes razón, Leticia. Es por rango, no por melee. Vale, pues nada, tira un ataque si quieres. Sí. Si quieres. Lo llevo haciendo yo toda la campaña. Con bichos de estos de rango largo. Ah, vale. Cierto. Vale, pues estos son 10 más 8 más 9. 19 menos el rein. 18. Llegaría, ¿no? Justo le das. ¿Verdad, Mario? Digo. Lo que decís ahora de rango que tiene esta oportunidad es porque... El látigo puedes atacar hasta 10 pies. Entonces, técnicamente, la criatura ha salido del alcance del arma que está usando ahora mismo. No, 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 no. Entendido. 9 puntos normal de cortante y 2 necrótico. Psycho. La criatura muere. No vuelves a este lugar. Y ahora, cada vez que hay un rayo rojo... Ilumina el cielo frente a ti. Es un pequeño brillo rojo. Y ves la figura de antes, el elfo que está en el suelo. Todavía es cuálido. Todavía con el pelo cayendo por delante de la cara. Pero esta vez, con la boca llena de sangre. Que se alejaba el pecho hacia abajo. ¿Tienes menos hambre? Todavía mucha. Todavía muchísima portadora. Y vuelves a la cueva. Vale. Vale. Es un kenaz fijo. Me he tocado... Me he movido en la castiga. Sí, Mako. Vale. 2, 3, 4 y 5. Veo toda esta reunión de gente aquí. Sí. ¿Ves lo que ves en tu mapa? Sí, sí. ¿Cómo puedo sacar el círculo? ¿Ves que tienes una... La segunda opción... La primera opción que tienes es un señor. Sí. A la izquierda. ¿Vale? La segunda es una... Una especie de regla doble que pone... Measurement Controls. Sí. Vale. Ahí tienes para poner un área, un cono, un cuadrado. ¿Vale? Vale. ¿Te apriento y lo pongo o lo pongo a guardar? Pones el cono. Si vas a elegir el cono, lo pones en el centro de Mako. Lo arrastras. Y te pondrá... Vale, vale, vale. ¿Cómo lo quito? Porque ahora lo he puesto y ya está. Vale. A ver, déjame que vea porque no sé si es círculo o no. Práctica, pruébalo. Tengo un Shutter. Aquí está. Shutter es un círculo de radio 10. Es cierto. Se lo van a comer todos, imagino. ¿Dónde lo vas a poner? Aquí no sé... Espera, ¿son 10 pies? O sea, ¿todo esto? ¿No lo estamos viendo? ¿Tú lo estamos viendo? ¿Soy el único que no lo está viendo? Hasta que no lo sueltes no se ve... Hasta que no lo sueltas no se ve... Vale. No veo a quién se lo va a comer, pero creo que es de mi equipo. A ver. Tienes varias formas. Si lo pones así, se lo comen... Así se lo comen tres. Así se lo comen otros tres diferentes. Si lo pongo aquí... Si lo pones ahí, se lo comen solo uno. No, no, aquí se lo comen tres, ¿no? No, el círculo... Fíjate en las casillas que están resaltadas. No se ven mucho. No, no, no. Se ve un poco mal. Se ve un poco mal. Pero no es un círculo perfecto, ocupa menos casillas totales. Lo que hace esto es usar la regla de Tien Dí de... Si el círculo ocupa más de la mitad de la casilla, la casilla es treinta. Si hace este, este... Se lo calcula en tiempo real. Ya veo. ¿Aquí quién se lo come? Los dos de abajo y el de abajo a la izquierda de Freya. Vale, o sea que no se lo comen los... Es imposible que se lo coman los cuatro. Es imposible que se lo coman los cuatro, sí. Pues que se lo coman esos tres. Que hagan... Porque es un Shatter de nivel... Eh... Tres. Ojalá tener un hechizo de nivel tres. Vale, ¿qué tengo que hacer? Yo soy Ruiz. Tienes que... Bueno, es un... Ruido muy fuerte, muy intenso, que duele... Y... Tenéis que hacer la tirada de salvación de Constitución. Con cada uno, ¿verdad? Con cada uno. Eh... ¿Cuál es mi dificultad? Que eso sí que... Dieciséis, supongo, ¿no? Ajá. Sí, dieciséis. No la pasa ni uno. Pues te comen... Tres dados... De... Ocho... De daño de... Bueno. ¿No les va a gustar eso? No creo. Conmigo sí que lo paran. No me parece justo esto. Ah, espera. Espera. Tu le diste a Mogara y al Blade. Ah, es con detalles. Amor, costa el medio. Tres dados de ocho es el normal, ¿no? Ajá. Si lo vas subiendo en nivel, vas subiendo. A nivel tres deberían ser... Damos un segundo. A nivel dos, tu lees que son solo. A nivel dos son tres dados de ocho. A nivel... Sí, sí. En nivel tres tiene que salir abajo cuando es. A nivel... Sí, debería ser cuatro de ocho. Vale, es que... Estaba leyendo el básico. A ver si tengo otro dado de ocho. Si no, tiro... ¿Va a molar nada? No creo, no creo. Mira, sí que tengo dado de ocho. ¿Qué te...? A ver. Me estáis perdiendo un poco. Ah, ah, ah. Todo va bien. Si hay seis, más cuatro, veinte, más siete, veintisiete. ¿Veintisiete con cuatro dados de ocho? Imposible. Dios, eso es que... A ver, posible es. Sí, sí, no es posible. Ocho, ocho, cuatro y siete. Vale, ya está, ya está. Ya lo he quedado. No te preocupes. No pasa nada. Todos fuera, no te preocupes. Has leñado a la poca. ¿Veis? Es gore, es horrible. No lo voy a decidir, pero hay trozos de gente saltando. En esta escala. Hemos visto a heroa. No nos sorprende ya nada. Y Marco, cuando os veréis, besa a Marco en plan... ¿Eh? ¿Es esto de Gois? Me ha destrozado la cabeza de... Sí, la cabeza, lo que quedaba de cabeza de Mogara y su cuerpo también están... Estamos como muy empapados en sangre y vísperas. ¿Algo más, Marco? Mira a los dos orcos que quedan y les digo... ¡Uy, pobrecitos míos! Erwan, tu turno. Vale, pues voy a ir por la señora esta. Hago uno, dos, tres... Ah, pero bueno, o sea, vamos a ir pasando al lado de esta. Y le voy a atacar a esta señora. Le voy a rajar con Resnar. Sigo... El Bain, ¿quién nos lo ha echado? El Bain... A ti, una que ya está muerta. Vale. A... Sari a uno, ¿qué? Veinte naturales. ¡Oh, pobrecita mía! No, ha sido al revés como lo has dicho, creo. No, estoy bastante seguro. Porque esta es la que ya estaba ahí y la otra ha subido. Igualmente, si tirara el lado de cuatro, son menos tres. Es verdad, la que ha muerto estaba al principio, que es la que ha echado a Sari. Claro, porque es la que estaba recibiendo las heridas. Sari ya no tiene Bain y Erwan, sí, perdón. Vale, pues igualmente era un... Totalmente la situación. Con tres, veintiséis. Sí, no, con veintiséis también le das, créeme. Vale. Pues, ok, entonces... Esto va a ser... Dos dados de cuatro. Dos y cuatro, seis, más cinco, once. Nope. Y cinco... Y cinco, diez, veintiuno. Nope. Nope. ¿No? Notas como Restaan empieza a cruzar el torso de esta criatura y un momento dado se queda agarrado a algo y lo sacas. Tengo que estar un tirón. Muere fuertísimo. Vale, pues con mi segundo ataque le voy a dar al otro señor, que está con Freya. Desde aquí mismo. Esto es un dos más nueve, once, entiendo que no. Tampoco nos flipemos, ¿no? Vale. Y como me quedaba un poquito de movimiento, me voy a acercar y le voy a pegar una parada. En la boca. Por concretar, voy a hacer que pase una patada a lo loco. Vale. ¿Nada más? Nada más. Vale, le toca a Dorne. Que viendo que Sharia está a su lado, va a seguir moviéndose en plan por el muro. Uno, dos, tres. Cuando se le acaba el muro, lo sigue siguiendo. Cuatro. Y lo sigue. Cinco. Seis. Esperando ver a alguien. Y cuando llega aquí ve la luz otra vez y dice, no, voy mal. Y se queda ahí y vuelve a preparar una acción para atacarse. Una criatura entra en su... Y le toca a Freya. Pues se Freya va a darle un martillazo a esta criatura que tiene a su lado. ¿Puedes matarla de un golpe o puedes dejarla marchar tú, Etichis? ¿Te puedo? ¿Matarla de un golpe o...? Sí, probablemente la mates de un golpe. Tal y como está debida. ¿O puedes dejarla marchar? ¿Dónde está lo que estamos buscando? ¿Qué estábamos buscando? Ayúdame, estoy muy mal ya. La turbomáquina. Pregúntale por la turbomáquina. ¿Vale? ¿La puedo noquear lo suficiente como para que tirara al suelo, pero...? Puedes hacerle daño no letal. El daño no letal nunca mata a las células. Vale, voy a hacerle daño no letal para que se quede así un poco como... Tiradilla, ¿vale? Uy. Me parece que me va a salir mal, un 7. Le vas a dar fijo. Fijisimo. Un 7 más 9, 16. Sí, sí, le das. Vale, pues le doy. Y un 4 más 6 son 10, más 3, 13. Me golpeas con cuidado, en plan... Pero que no, pero que no quería matarla, que quería dejarla medio tonta, ¿no? Le das en la 100. Al suelo, completamente desorientado. Vale. ¿Y la caverna queda en relativa paz? Ok. ¿Qué paz, de repente? ¡Ay! Pero... Tampoco os hace falta interrogar mucho a la criatura, porque desde donde está Mako, en cuanto hacéis un vistazo a la sala... Mako, ves lo que claramente debe ser lo que estáis buscando. Al fondo de la caverna, veis lo que claramente es el ingenio que Helwo os envió a encontrar. Es una mole alargada. ¿Es esta cosa naranjita que brilla? No. Es una mole alargada de unos 6 metros de longitud, que descansa sobre 3 pares de ruedas. Dos de ellos muy juntos en un extremo y uno en el otro. Este último, debajo de una especie de cabina, como la de un carromato para nobles. En el otro extremo, sobre una rejilla de metal cromado, la calavera de una gran cabra y sus cuernos retorcidos parecen indicar cuál es la parte de delante del artefacto. Largos tubos nacen de la estructura de metal y madera, a diferentes alturas y longitudes, y recorren el cuerpo del ingenio detrás. Vuestros personajes no tienen mucho marco de referencia para entenderlo, pero estáis frente a un enorme coche. Y ahí lo dejamos para la próxima. ¿Has dicho que es un coche? Es un coche. O sea, no podemos tener, un momento, no podemos tener mierda que explota, pero podemos tener un coche. Estoy indignadísima, que sepas que estoy indignadísima. La mierda explota. Y los coches... Vamos a ir directo a por héroe. Me habéis dejado ahí. Me da igual el coche y mierdas. Ya, pero a mí... Oye, a ver, a lo mejor no nos lo quedamos, pero podemos bajar la siguiente sesión usando el coche hasta llegar a donde están... En plan loquísimo. Funcionaba con fragmentos de pelos, Alex, que me parece que no... Necesitamos devolverle el fragmento de pelos, o sea, como que podemos ver el fragmento de pelos, nos lo quedamos y le devolvemos el coche. Eso estáis nadie hablando, Ray va a devolverlo. No, lo queremos. Lo descubriremos el próximo día. Es un rollo hot rod con una cabina al final y seis ruedas. Cuatro delante y dos detrás. Y un motor alargadísimo con un montón de tubos. Maravilloso. Lo que he mojado por ti para... Dime que es descapotable. Por favor. No, no expliquemos. Es descapotable, ¿qué cojones? Venga, descapotable, voy a poder sacar las manitas y hacer... ¿Y lo lleváis? Me están diciendo que un grupo de orcos ha parado a un grupo de gente que tenía un puto coche. Han podido coger el coche e irse derrapando y han decidido perder contra orcos. No se merecen el coche, no se lo merecen. El coche se tiene que conducir con inteligencia, aquí el único que va a conducir el coche es Ray. A Ray le pega fortísimo ser la persona que está fuera del atraco esperando con el coche en marcha. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Qué guay. Bueno, Pondora. Enhorabuena por matar a toda esta gente porque es una movida. Sigo sin sacar... Voy a tener que cambiar de idea, de filosofía, porque ya esto no... Voy a empezar a sacar dieces automáticos. Bujo, que hay mi arriba. Ataque pasivo. ¿Ataque pasivo? No puedes cambiar un juego solo porque eres malísimo tirando dados. Sí, sí que puede. O sea, técnicamente puede. ¿Qué? Básicamente es Dios en el juego. Claro, claro. Voy a empezar a mentir. 18, 19, 21, 24, 25. Yo lo voy a tener que empezar a hacer para bajar las puntuaciones. Eso es horrible. No puedes hacer trampas. No puedo hacer trampas. No, no sería capaz. Fin. El lunes que viene seguimos. Muchas gracias, chicos. A ver si para el próximo día tenemos a Itur. ¿Qué queremos, Itur? ¿Qué queremos, Itur? Nos agradecemos mucho a todos los del chat y a todo el mundo. A la gente que se ha quedado en el chat a lo largo de una pelea de dos horas y pico. Todos los fans, fans, whatever de éxito crítico. Los fans es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 6 nuevos seguidores hoy. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.